Música 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 ¡Arriba! ¡Arriba Gula! ¡Arriba Gula! ¡Hale! ¡Arriba Gula! ¡Arriba Gula! ¡Arriba Gula! ¡Aralib, Arriba Gula! ¡Colera esta bien! ¡Dy vuelta! ¡D remembering! ¡De aun al rey ! ¡Aralib, tranquilo! ¡ race Camilo! ¡Hailaws Inversiones... ¡Arriba! ¡Ráriba! ¡Dale! ¡Bien! ¡Felicidades! ¡Dale! ¡Dale! ¡Por algo no te ganan! ¡No huertas! ¡Tapo! ¡La huerta Taty! ¡Bemí! Vuelen, vuelen, vuelen Vuelen, vuelen Aparo Vuelen Fue afuera Fue afuera 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 Fue afuera Vuelen Aparo ¡Salí de atrás! ¡Salí de atrás! ¡Cierro el lío! ¡Deminaaa! ¡Mira! 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 ¡Mira!